A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, bienvenidos al día domingo 19 de septiembre del 2021, programación 9.770 es nuestro programa y el día de hoy pues estamos celebrando el día del inmigrante y con música nacional, que eso es bonito. El dúo Sensación también están con nosotros, acompañándolos mientras destapamos las pavritas que están riquísimas y con todos los sabores para disfrutar de un programa maravilloso. Tarea Nacional de Comunicación En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante. La Constitución del Ecuador reconoce en el marco del buen vivir y de la ciudadanía universal el derecho a migrar de las personas. Nadie es ilegal por su condición migratoria. También reconoce el derecho de asilo y refugio de acuerdo con la ley. La movilidad humana es un derecho y constituye civilización. Para el Gobierno Nacional, la protección y defensa de los derechos humanos de los ecuatorianos que viven en el exterior es un compromiso y un proyecto emblemático. Las políticas públicas migratorias que han generado no solo velan por el bienestar de los 2 millones de migrantes que viven fuera, sino que facilitan su retorno y reinserción en el país. Desde el año 2007, los ecuatorianos en el exterior pueden elegir al presidente, vicepresidente y a 6 asambleístas que los representen. Proyectos y programas para migrantes retornados Se han tramitado 24.000 casos de homenaje de casas de los migrantes que retornaron. A quienes vuelven en condición vulnerable, se les facilita el acceso a la vivienda a través de un bono. El Programa de Apoyo a la Reinserción Escolar de Niños Migrantes tuvo 2.524 inscripciones desde el 2003 al 2015. Y en el último año, 35 maestros migrantes se incorporaron gracias al programa Quiero Ser Maestro. Se entregaron 10.685 becas a jóvenes ecuatorianos que estudian en las mejores universidades del mundo. Ecuador es un país que necesita de gente y que necesita de nuevas ideas. Tal vez no sea el gran científico, pero sí puedo colaborar con esa gotita de agua para ver qué podemos hacer en el país. Con el plan Ecuador Saludable Vuelvo por Ti, 1.603 profesionales de la salud que retornaron se han beneficiado desde el año 2012. En España, debido a la crisis hipotecaria, la Cancillería del Ecuador ha brindado 65.000 asistencias legales a ecuatorianos perjudicados por desahucios. Más de 12.000 familias reciben atención legal o psicológica por esta situación. Las políticas públicas en materia de movilidad humana se basan en un modelo de integración social, con el respeto a los derechos humanos. Bajo esta perspectiva, en los últimos años, el gobierno ha permitido el ingreso de ciudadanos de otros países, con los mismos derechos y obligaciones, y que contribuyen social y económicamente al país. En este día celebramos con gratitud a los hermanos y hermanas migrantes, quienes apoyan el desarrollo del país y constituyen una fuerza para seguir adelante. 10 sobre 10 Te conocí buscando amor y luego fuiste mi ilusión Yo te entregue todo mi ser, primer amor del corazón Ahora somos uno los dos, mi amor nunca me falles Por tentaciones vanas que maquillan al corazón Por tentaciones vanas que maquillan al corazón Que el tiempo transcurrido amor, que el tiempo sea la base Juntar nuestros sueño Juntar nuestros destinos y llevarnos de la mano Mi princesita hermosa, con quien ando de brazo Juntar nuestros sueños 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 Ni la distancia, peor aún la tumba, morarán de la existencia, lo que creamos juntos, lo que creamos juntos, Dios lo consagró. 10 sobre 10 Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks, y queremos decirte gracias, sí, gracias, por confiar en nosotros, en Carly Snacks. Deliciosos productos elaborados con amor, somos Carly Snacks. Somos padres, madres, hermanos, primos, somos Ecuador. Aquí en Carly Snacks, no solo trabajamos, amamos lo que hacemos, y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida. Carly Snacks, del campo, naturalmente para ti. En este lugar, la magia se hace realidad, contigo siempre. Siempre, www.carlysnacks.com The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes, abiertas, entrena Karate, desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte, en Carcelena, Avenida Isidro Ayora Fundación, pista para todos, para todos nuestra solidaridad Una misión, un país, una esperanza Nuestro esfuerzo por servir al Ecuador Porque nuestro compromiso es el trabajo Y miramos el futuro con acción Hoy juntamos nuestras manos 10 sobre 10 Doña Lida Uquilla recordándola y también recordando a don Fernando Pasos En el cielo, estas grandes personalidades Que nos dejaron sus voces, sus canciones, melodías ecuatorianas, tricolores Y que hoy los tenemos aquí, en el programa que llegó para quedarse Envíenos los videos, por favor Diferentes plataformas Las pueden elegir Al 10 sobre 10 Y estamos encantados de la vida Qué bueno saber de ustedes Sus familiares también En la mitad del mundo Disfrutemos del programa De música ecuatoriana Para ti he vendido mi amor Vino de mis viñedos Hice para tu gracia Una rima otoñal En la milagrería De mis ensueños vanos En la milagrería De mis ensueños vanos Para ti nació triste Mi mejor padrigal Para ti nació triste Mi mejor padrigal Si tú me quieres mucho Por eso yo te adoro Tú con tus ojos tristes Yo con mis ritos de oro Pero esta pena oculta Nunca podrás quitarme Pero esta pena oculta Nunca podrás quitarme Sobre 10 Oye bajo las ruinas De mis pasiones En el fondo de esta alma Que llevo a letra Entre polvo de ensueños Y de ilusiones Brotan en tu mesina Las flores negras Ellas son mis dolores Capullos he hecho Los intensos dolores Que en mis extrañas Se ocultan sus raíces O a los helechos En las buenas grietas De las montañas Hemos estado contigo siempre En las buenas y en las malas En el triunfo Y en la derrota Somos tus compañeros inseparables Ecuador Hoy más que nunca Te necesita en casa ¿Sí? Con los tuyos Esto pronto pasará Y volveremos juntos Al colegio Al cine A la oficina A los conciertos ¿Dónde está esa gente Muñiciosa? A ejercitarnos Volveremos a trabajar Carly Snacks Tres veces Tres veces W.carlysnacks.com Estamos contigo Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad Cero nueve Ocho cuarenta Noventa y cinco Dos cuarenta y tres Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario Con este man Es una aventura Loco Porque Y a mí Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez Haz otra vez El enlace vivo Y vuelo a la vez Fundación Pista para todos Para todos Nuestra solidaridad Una misión Un país Una esperanza Nuestro esfuerzo Por servir al Ecuador Porque nuestro compromiso Es el trabajo Y miramos el futuro Con acción Hoy juntamos nuestras manos Tres manos 10 sobre 10 Nos han solicitado Una bonita canción De Doña Margarita Lazo Encantado de la vida También saludamos A toda la gente Con sabor Rabumba Hablamos del grupo Marabú En el 10 sobre 10 Mientras realizamos ejercicio Estamos con ustedes Brindándoles Cárate También Defensa personal No sabe cuándo Se va a necesitar Y es muy importante En Quito En el norte En Carcelén Está The House El por qué De este amor Sabe Lo intentas Lo ignoro Lo ignoro Vida mía Sé que nació en un beso Un dulce beso Que vibra entre mis labios Todavía Que vibra entre mis labios Todavía Cuando este amor Acabará Preguntas Preguntas Lo ignoro Vida mía Cuando este amor Acabará Preguntas Lo ignoro Vida mía Dile al beso Que calle entre mis labios Y pregunta Si te amo Todavía Sobre diez Por ella Hoy canto así Por ella Por ella Hoy soy feliz Y feliz Remis ¡Gracias! Por ella es que yo vivo y cuando soy con ella siento Que mi corazoncito fuerte empieza a palpitar Cuando tú te enamores podrás darme la razón De lo que yo siento por ella y a que conmigo estar Por ella, por ella Yo soy feliz, feliz Por ella, por ella Hoy canto así, así Por ella, por ella Yo soy feliz, feliz Por ella, por ella Vuelvo a sonreír Por ella conocí el amor Ella me robó el corazón Por ella aprendí a soñar Por ella hoy quiero cantar hoy Por ella, por ella Yo soy feliz, feliz Por ella, por ella Hoy canto así, así Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias, sí, gracias Por confiar en nosotros, en Carly Snacks Panchitos, bolitas, bolitas de queso, chicharrón americano, bocaditos de maíz, frutitas, mix fiesta, pifritas, palomitas acarameladas, picaditas, pica pica, que chifles, las rosquitas, tocinetas, tortillacs, eso y mucho más, es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Carly Snacks Contigo, siempre Tres veces W. Carly Snacks The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate Desde los cuatro años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelena Avenida Isidro Ayora Fundación Vista para todos Para todos nuestra solidaridad Una misión Un país Una esperanza Nuestro esfuerzo por servir al Ecuador Porque nuestro compromiso es el trabajo Y miramos el futuro con acción Hoy juntamos nuestras manos Tres manos 10 sobre 10 Les agradecemos infinitamente Mañana estaremos arrancando semana Les deseamos que les vaya muy pero muy bien Sea exitosa, maravillosa Y finalizamos con el grupo Quimera Los reales también están con nosotros Y al decirles que Son bienvenidos Estamos en Face, en Youtube Pueden elegir el programa que ustedes sean En el momento que ustedes sean Gracias amigos Este es su 10 sobre 10 Y vrij el nombre de personas Son bienvenido Estos son bienvenidas Hijos son gladios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!